Hay varias causas entre las que está Mauricio Macri, bastante complicado y que empiezan a avanzar. Lo que ha ocurrido hace unas horas es que la empresa Ex Enarsa, que es la empresa del Estado, amplió una denuncia por una privatización a precio vil que terminó beneficiando a empresarios amigos de Macri, terminó beneficiando a Marcelo Mildin, terminó beneficiando a Nicolás Caputo. ¿Qué es lo que hicieron? Privatizaron empresas que tenía el Estado a un valor de 100 millones de dólares menos de lo que ya había tasado el Estado. Y esto lo que generó es un perjuicio económico directo en las arcas del Estado, porque directamente era algo que primero no hacía falta venderlo de esa forma. Y además incluso había invertido dinero del Fondo de Garantía de Sustentabilidad en todo lo que tiene que ver con estas dos centrales eléctricas muy importantes para Argentina. Y por eso se inicia esta denuncia, que primero la hacen varios diputados nacionales, entre lo que está, Abigail, el diputado Rodolfo Taylade. Taylade, puede ser que en agosto de 2018 el Tribunal de Tasación hizo una tasación de 305 millones de dólares por una de las centrales y la otra por 207 millones de dólares. ¿Cómo hizo la estructura de Cambiemos para después no cumplir con esa tasación que estaba ahí? Bueno, cambiaron absolutamente todas las condiciones de, digamos, normativas bajo las cuales se había desarrollado el proyecto o los proyectos. Hubo innumerable cantidad de irregularidades administrativas, la privatización en un primer momento estaba prohibida por un fideicomiso, que era el fideicomiso que financiaba la construcción de la obra, un fideicomiso que le pidió plata al Fondo de Garantía de Sustentabilidad para la construcción. Es decir, el Estado invirtió un montón de dinero en esto, dinero público, la construyó el propio Estado, la estaba manejando el Estado, eran dos centrales o son dos centrales que dejan plata, que son rentables, y porque se les ocurrió, porque solamente querían poner estos activos estratégicos en manos de sus amigos, remataron estas centrales a precios mucho más bajos de lo que decía el Tribunal de Tasación, tal como lo comentaba Miguel. Para eso tuvieron que hacer un montón de irregularidades administrativas. Y nosotros, cuando hicimos la denuncia, nosotros hicimos la denuncia sobre finales de 2018, no conocíamos la totalidad de las irregularidades. Pero, por eso ahora la conducción de la actual IEASA, que es la continuación de Narsa, por eso felicitó al licenciado Sirmigliano, que es el presidente, puso una investigación en marcha, detectó un montón de irregularidades, y se sumó a esta denuncia para aportar pruebas y demostrar lo que es un verdadero fraude.